En la puerta de su casa le venimos a cantar En este día aventuroso que Dios le dejó llegar Si está dormido despierte, deje ese sueño profundo Porque este día es la fecha en que usted llegó a este mundo Las campanas del santuario llaman con su honor a voz Le piden que se levante y le den gracias a Dios Ya están cantando los gallos Anunciando nuevo día Asómese a su ventana y verá cuanta alegría Música Ya están despidiendo aromas los claveles y jazmines También tendrán sus aromas Todas las flores del campo Para perfumar su tierra en este día de su santo Que pase el día muy contento, lleno de felicidades Música Con todos los misioneros, cajas, guardias y amistades Música Me despido niño santo Música Me despido con amor Música Pidiéndole a Dios del cielo Por todita su misión Por todita su misión Música 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 Gracias.